En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Dígame. Oye. ¿Quién eres? Que se ha meado el gato. Que me ha llamado Carmen esta mañana diciendo que le había dejado el plato de comida y el gato se ha meado. ¿Pero con quién hablas? Claro, si es que se ha meado encima del sofá. Pero, ¿quién eres? Si es que me ha llamado mi hija Cinto esta mañana, que me ha dicho que el gato la había dejado dentro de la casa. Pero, ¿que a quién llama? Que hacía, espérate un momentito, Alfonso. Y entonces se ha meado encima del sofá y a ver ahora, a ver quién ahora arregla esto. Le llama al monguini para ver cómo se quita la mancha y me ha dicho que no hay manera de quitar la mancha de eso. Pero bueno, ¿usted a quién llama? Vamos a ver una cosa, que tú no tienes por qué dejar el gato en mi casa, Carmen. Pero, ¿que quién eres tú? Que soy Camilo. Pero es que se está confundiendo conmigo, yo no soy con quien está usted hablando. Pero escucha un momentito, Josefa, ¿tú para qué dejas el gato sin que te lo diga tu hermana? Pero si yo no tengo gato ni tengo hermana con gato. Claro, es que siempre hacemos lo que nos da la gana en la familia. Pero si yo no soy de su familia, ni Cristo que lo fundó. Pero vamos a ver una cosa, pero tú por qué... Se ha confundido de números, señora. Pero escúchame, Carmen. Si yo no soy Carmen. ¿Cómo que no eres Carmen? Claro que no lo soy. Si te estoy reconociendo, eres igual que tu hermana. Pero bueno, si yo... Pero, 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 señora, me está usted ofendiendo. ¿Qué no? Anda, si yo no soy Carmen. Pero escucha un momentito, si lo mismo que me has dejado el gato. Pero si yo no tengo gato, ni me llamo Carmen. Anda, que... Dígame. Oye, que se me ha cortado. Pero si yo no soy Carmen. Es que se ha confundido usted conmigo, con mi número. Pero escucha un momentito, Lourdes, que ayer le dije... Yo no me llamo Lourdes tampoco. Escúchame un momentito, que ayer estuve hablando con Eva. Que me dijo, déjale a mi hermana el gato. Que el gato está adiestrado. Se ha metido una meada al gato que tengo ahora mismo el sofá, con una mancha como el cojín entero. Y dile tú, ¿y por qué tú le dices a Alfonso tú ayer que lo escuché? Pero si yo no soy con quien está yo. Pero si es que lo escuché yo, Rocío. Pero si es que yo... Es que está confundido usted el número. Pero Rocío, que ayer... Pero si yo no me llamo Rocío. Si ayer te escuché que le dijiste tú a Carmela. Pero si yo no soy ni la Carmela, ni la conozco la Carmela. Pero si estuviste con Chávez hablando ayer. Pero mi vida, si es que se ha confundido de números. Si yo no conozco a esa persona, ni soy esa persona que está usted hablando. Y otra cosa que te voy a comentar. ¿Tú crees que es normal que me meta el caballo que me lo dejó ayer, metió en la cocina, nada más que hasta que viniera de dejar al niño? Que yo no soy con quien está usted hablando. Si es que se ha confundido de números. Pero si es que yo lo que no entiendo es una cosa. ¿Por qué queréis vosotros vender esa tierra sin nosotros? Pero quiere usted ver el número donde marcar. Pero escúchame un momentito, Angeline, es que no me... Pero si yo no me llamo Angeline, señora. Pero que me estás colgando continuamente. Pero si es que yo no tengo nada que ver con lo que usted está hablando. Ni la conozca usted. Ni tengo ninguna idea del problema que está usted hablando de su familia. Pero tú, ¿para qué le has dicho tú a Carmen que yo me enrollo con... Pero si yo no conozco a Carmen, si yo no conozco a... Pero si ayer estuvo Carmen contigo en la tienda, en la peluquería también. Pero que va, señora, si yo no soy la que está usted hablando. Otra cosa que te voy a comentar. Sí, pues lo que quiera. Pero yo no sé nada de eso que... Pero escúchame, que he estado hablando con Lourdes esta mañana, que me ha dicho que ha estado contigo... Como si me dijeras que estaba con la Virgen de... Que si vas a ir al bingo. Voy a otra. Vamos, vamos, vamos. Usted tiene ahí a alguien en su casa, allá con usted. No, pero sí, escúchame un momentito, si se acaba de ir tu hermano ahora mismo de aquí, me ha dicho... Si yo no tengo hermanos. Escúchame un momentito, ¿qué tenéis de comer hoy? Pero que no tengo hermanos. ¿Qué tenéis de comer? Pero si yo no tengo hermanos, como no tengo hermanos, no tengo... Pero escúchame un momentito, ¿tú te crees que es normal que me ha llamado a mí, si Fredo, el concejal, que me ha dicho, dice... No vayáis mañana, que está el coto cerrado. Que mire, yo lo siento de... Oye, 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 si yo te entiendo, Alfredo, si yo te entiendo, Alfredo. Que yo no tengo nada que ver con esa familia. Escúchame un momentito, Juan, escúchame. Mire, mire, yo estoy harta ya de escucharla. Vale, escucha, ya terminamos, que ¿qué tienes de comida? Yo no tengo nada. Con Javier Cárdenas.